Hey, ¿qué es lo que hay gente? Aquí estamos con Cardi B y Mesía. ¿Cómo estás, Cardi? Estamos bien. ¿Y tú, Mesía, por acá? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Habla un poquito de este remix que apenas acaba de salir. ¿Cómo surgió todo? Bueno, tú sabes, yo tengo una de las canciones en billboards. Entonces, yo dije, tú sabes, mucha gente está feliz para mí, pero mi familia como no entiende lo que es hip-hop en inglés. Entonces, yo dije, yo quiero hacer algo que mi familia va a estar muy proud de mí, muy contento de mí y también los dominicanos. So, I'm like, yo voy a hacer la canción en español. Y yo conozco a mi amigo Mesía por mucho tiempo. And I'm like, él siempre hace los remakes de canciones que son en inglés. So, I'm like, hello, Mesía. Y tú, Mesía, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo vino la llamada? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue todo? Bueno, es interesante porque yo le tiré a ella por DM. Yo estaba haciendo la canción, yo estaba haciendo una versión mía y yo normalmente no le tiro a nadie. Yo no le voy a tirar un artista, le voy a decir, hey, yo voy a hacer una versión porque esas son versiones que uno hace y la tira para el internet, come on, sí, está bien. Pero como yo conozco a Cardi, le tiro y yo le digo, Cardi, estoy en el estudio ahora, voy a hacer la canción tuya. Ella me dio la luz verde. Como a los par de días de que sale la canción, ella me tira y me dice, oye, esa canción está demasiado dura, tenemos que hacer el remix oficial. Y para mí, tú me entiendes, aparte de que la conozco, pero como quiera, a un nivel de colega, a un nivel de que ya todo el éxito que ella está teniendo, para ella tirarme y decirme yo, yo quiero que tú seas parte de la canción. Para mí fue, tú me entiendes, se sintió heavy. Oye, Cardi, vemos por ahí en las redes sociales también que tú dijiste que también Evie Quinn te motivó a todo esto. Sí, Evie Quinn siempre me ha motivado, desde que yo era como pequeña. Yo siempre decía, wow, yo quiero mi uña como ella. Entonces, en ese tiempo, ella era como la única mujer que estaba haciendo reggaetón. Y yo estaba como, oh, Dios mío, yo la amo. Así que, yo la amo. Hablame un poquito de quién escribió el tema, la producción, cómo fue todo. Bueno, yo escribí el tema. Y la producción es, tú sabes, yo hago un beat, entonces yo rapeo, yo rapeo little by little. Yo cojo mi tiempo, cojo mi tiempo para hacer la cosa muy bien, porque no quiero que la gente coja mi canción como un chiste. Tú sabes, yo soy muy chistosa, mucha gente me conoce para hacer chiste, ser muy extravagante. Entonces, cuando tú haces algo y quieres que la gente te coja en serio, como tú lo estás cogiendo en serio, tú tienes que hacer la cosa muy bien y coger tu tiempo. Háblame un poquito, o sea, muchos de los artistas americanos, Kevin Hart, Demi Lovato, un sinnúmero de artistas internacionales en la industria americana, están escuchando tu canción y te están apoyando. Sí, me están apoyando, pero yo soy una gran fanática de la música español y como yo te estoy diciendo, yo quiero que mi familia y mi país, bueno, el país de mi familia, estén orgullosas de mí. Y eso es, yo quiero, yo quiero get more close para la gente mía de español. I want to get in there. Yo soy una gran fan de reggaetón desde que yo era pequeña, desde que freaking Diego Calderón salió. So it's like, what's up? Muchas personas pensaban que tú no hablabas nadita de español. Yo era el primero, pero recuerda que te conocí la primera vez en el concierto en Brooklyn. So ahí dije yo, ¿ella habla español o qué? Muchas personas te confunden también con Nicki Minaj. ¿Qué tú opinas sobre eso? Eso es, es, es something great. Like, why wouldn't I be compared or confused to somebody that is so, such a legend, like, you know, like an icon in the, in the, in the hip hop world. Pero tú sabes, like, sí, yo hablo español, mi papá habla mucho, mucho, mucho español. Ni o mi familia, alguna de mi familia ni habla inglés. O cómo yo voy a hablar, a ver, a ver, tú sabes, lo que me quilla a mí es cuando una gente es raza latina y no habla inglés. Eso me, me vuelve loca a mí. Sí. Sí. No te molestes, tú me decías, hablo un poquito, cómo, cómo ha sido la conexión de ustedes, cómo ha sido todo. Bueno, como te dije, todo ha sido bien orgánico, porque literalmente yo conozco a Cardi B desde los tiempos de la 156, la 158, y somos del mismo barrio, y ver todo lo que está pasando con ella, todo lo que pasó conmigo, tú me entiendes, es un poco bien similar. Los dos somos, somos dos artistas influyentes que han salido de la ciudad de Nueva York, somos criollos, somos dominicanos, y esta canción está demasiado dura. Lo que está pasando con ella es algo increíble. Estar número 8 en el Top 100, número 1, es algo increíble. I respect it so much, and just being a part of this song, que is already a great song, para mí es un honor. Hablemos del trap. ¿Qué opinas del trap? Que se dice también que, que el trap lleva mensajes negativos, que se dice mala palabra, etc. Que a los niños no lo pueda afectar. Bueno, para los gustos de los colores. O sea, hay un público para todo. Hay gente que le gusta el trap así mismo como es, hay otros que no le gustan, y el deber es de los padres. Cualquier cosa que usted no quiera que su hijo escuche, usted no quiera que su hijo vea, el deber es suyo. Porque, como dijo Cardi B, ella dijo una palabra muy verdadera ahorita. Ella dijo, nosotros no estamos criando a los hijos de ustedes, ustedes son los que están criando a sus hijos. Entonces, al final, que el trap tenga un contenido duro, por eso está el reggaetón, por eso está el merengue, por eso está la bachata, por eso está la balada, y por eso están los otros altitas, que hacen música así. Pero, 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 pero mira, me decía, dicen que el trap es una mala influencia, ¿no es verdad? Sí. Pero las canciones en español, bachata, balada, esto y el otro, hablan mucho de amor, y amores, y sexo, y todo eso, todo, todo casi es mala influencia, ¿ok? O sea, hablemos, cambiando de tema de eso, hablemos un poquito, te vimos también en el concierto, en Brooklyn, que te volviste loca, cuando viste a Brian, a Brian Mayer, cantando, ¿cómo, cómo sugiudas? ¿Tienen números ya? ¿Han pensado hacer algo? No, 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 todavía, todavía no. Es que yo soy una, una gran fanática de muchos artistas, que son españoles, que están haciendo reggaetón, porque los artistas de hip hop americanos, yo lo veo todo el tiempo, pero los artistas que son españoles, yo casi no lo veo, y entonces yo soy una gran fanática de reggaetón, y yo sé que eso es lo que hace a mi familia muy feliz, por ejemplo, cuando yo veo un artista de hip hop, a mí no me gusta ni decirle hi, si no me saludan, y tampoco no me gusta pedirle fotos, pero cuando yo vi todos estos reggaetoneros, yo sé lo que eso significa para mi familia, so a todos ellos yo estaba aquí, hey, tírate una foto con mi tía, tírate una foto con mi prima, tírate una foto conmigo, tú sabes. ¿Con cuál de los artistas que están ahora mismo en el movimiento, parte de Mesías, que es un gran artista, con cuál te veremos grabando próximamente? Yo quiero grabar con todito, tú sabes, no voy a hablar de planes, pero yo quiero grabar con todito, no me importa. ¿Te han ofrecido ya propuestas por ahí? Sí. ¿Como quién? Es un sorpresa. Más de un saludo a toda la gente, Rapetón, Cardi. Hello, Rapetón, hello, everybody. A ver si a Rapetón que lo que. Gracias. Gracias. Chau. 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 Chau.